Música Bueno chavales, pues estamos otra vez aquí y vamos a echar un partidito Vamos a ver si nos da Ahí va, me he echado para atrás y no debería haberme echado para atrás Pero bueno, parece que este es el primer gol No pasa nada, no pasa nada Uff, Dios mío Madre mía, chavales Ya la ha parado Hemos de decir que nos han metido en una clasificación nos... Wow, wow, qué buena ¿La has visto? Sí, 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 sí Me la ha podido marcar, pero... Nos han metido en una clasificación que es puto bronce No entendemos por qué todavía, porque somos lo mejor Y lo peor de todo es que bronce nos están ganando Nos están ganando, mucho Y me va con lag, con mucho lag Mírame, es porque estamos jugando aquí en un servidor de Estados Unidos Ya, pero mírame la de esta, tío Ah, poxísima A mí, yo la verdad es que... Ahora, ahora, ahora me va a mí, parece Hoy hemos sabido que el juego tiene... No sé si se llama multi-pletaforma, pero que se puede diseñar, ¿no? Uy, va Y se pueden jugar los servidores de la Playstation con los del PC Así que si queréis jugar... Así que podríamos jugar con la Playstation Y eso está muy guapo porque... Vamos con la que voy a dejar Aún no sabemos que no queremos jugar Bueno, sí, claro No sé si os gusta... O sea, sí, no estaría mal No queremos correr caído y no queremos allá jugar ¿Tú está bien? A ver, como no lo tengo ahí le mola, tío, pues yo Sí, 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 no lo monto Oye, echaré un partido, ¿sabes? Tres contra... Tres soplizones ¡Oh, Dios mío! Ey, que la pillo, la pillo Uff, se me ha quitado Vale, vale, las tengo, tranquilo Yo, lo malo que me... Mío, estoy como relajado y no me mola Me tengo que alterar porque si no... Es que la música, como no tengo música hoy puesta Vamos allá No, vale, 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 bajamos, bajamos Tranquilo, tranquilo que estoy yo, hombre Casi lo mismo Ya, ya te he visto, ya ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso, hombre, Dios? Oh, oh, te la meto, te la meto No, por favor Madre, el rey green, tío El rey verde Joder, tío Es un chusta, eh Buena El guan Ah, no? Pero en pantalla aparecía gol Vamos Joder, qué buena, por Dios Qué buena Ah, no, no se llama rey green Se llama rey green Jaja Me habla por whatsapp, tío A mí igual Me están hablando por whatsapp, tío Y la oiga Oigan 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 Jaja Aquí está mal Esperate que voy Ya está, ya está, se anima, se anima esto Vamos Me voy a meter el gusarillo Me voy a tener que poner la música Pero, bueno, bueno Me paro un momento Me pongo la música Salgo Full Esperate, esperate Que meto, meto y salgo Me cago en post, no, no Así que me salgo Dios mío, Dios mío Mi música ¿Dónde está mi música? Mierda El follow pool este No, a ver El mp3 No jodas, tío Casi, eh El hermano Es aquí muy pegado Vale, vale, vale Ya estoy, ya estoy Acabo de meter un gol O sea, está Has metido Qué buena Estaba callado Pero es que encima Ha sido tenoso Y estaba callado ¿Sabes? Estoy concentrado ahí Tengo que darle Pero, pero, ¿qué es eso, tío? Me he destrozado La punta del coche, tío Pero bueno Ya estoy, eh Ya estoy Pero a full, eh Es que, madre mía Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Ala, tío Pero me la ha quitado El de nuestro equipo, creo No, ha sido el otro Que la ha sacado O ha sido tú, creo No lo sé No, a mí no me he enche No, porque no No estabas tú ahí Es que había uno De nuestro equipo Pero no sé quién era Vale, vale, vale Mira, voy a sacar O sea Voy a meter Volando Mira, ya verá Vas a flipar Pero ahora mismo no Porque aquí no Me merece la pena ¿Pero qué haces? Ay, Dios La has cagao La has cagao Dios mío Dios mío Dios mío No Para, hasta aquí El refri Vale, vale Para, hasta aquí No Tranquilo Estás peleando Como mucho No, tío Qué bote más raro Me ha dado Me saltó Y me he quedado ahí Como Oh my god Va, va, va No tengo nitro Pero tú dale Vale, le doy yo Porque me cago en todo No, él no le quería dar No quería darle Madre, madre, madre Ese gole Te has dado cuenta, ¿no? O sea, la ha ido a parar Y Mane empezó a bailar muy bien La verdad es que han jugado muy bien Ahí Y hay más para mí También Se nos ha parado los dos Yo va con el litro Qué bueno 2-1 a 30 segundos Tío, yo veo otro empate técnico, ¿eh? No, no, no me lo creo No No me lo creo que lo mete Que lo he hecho Que lo he hecho de broma Y no puede ser Pero tú te das cuenta Que cada vez que lo digo No lo digas No lo digas Porque estamos en puto Vamos a irnos a madera Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me van a matar No van a matar No van a matar Como nos metan en 20 segundos No te rayes 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 Yo estoy concentrado Estoy concentrado Yo también Estoy concentrado No Vale, vale, voy yo Voy yo, chaval Voy yo No, no No puede ser, tío Voy volando Madre mía Como la he parado Después de llegar volando Chaval Epiquísima 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! La mejoría de ahí No, la mejoría de ahí No, la mejoría de ahí Lo que ve tu compañero No, 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 no ¿Qué pasa? No, pasará Va, va, va No Dios mío Me van a matar Ay, 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 ay Dios mío Me vuelvo para atrás No, la mejoría de ahí No, la mejoría de ahí Epiquísima 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 Mira, mira, mira Hola 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 Bien, bien, bien Oh, llueve puntos Dios mío Los primeros puntos que subimos Qué fuerte, chaval Impresionante Te nunca he visto a moverte ahí.